Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una maestra, como maestra, tu deber es enseñar las materias, a los distintos jóvenes de los cuales eres su titular. Llegas a la escuela, y el día de hoy, aplicarás un examen el cual valorará, como ha sido el desempeño de tus alumnos. Aprobado. Reprobado. Aprobado. Casi lo logras. Aprobado. Reprobado. Has finalizado la prueba. Y asimismo te has percatado que gran parte de tus alumnos, en verdad han adquirido un mayor conocimiento, desde que tú eres su profesora. Profesora disculpe. Mis tenis se han roto. ¿Me podría prestar su engrapadora para engrapar mis tenis? ¿Engrapar tus tenis? ¿Que acaso no tienes para comprarte unos nuevos? No. Disculpe profesora. Ash. Además de pobre. Todo feo. Hay estos niñitos de Veracruz. Todos prietos y feos. Ya estuvo maestra. 6 de octubre 2023. Coahuila, México. Incidente. Maestra es apuñada en mitad de una clase, al ser atacada por su alumno, al ya no aguantar insultos por parte de su maestra. Enviado por Harry Rext. Eres un científico. Como científico, tu deber es procurar el avance del progreso humano, a través de tus inventos, de tus descubrimientos, y de tus comprobaciones de hipótesis, las cuales llegan a tu mente. Recientemente una serie de teorías, han llegado a tu cabeza. Por lo cual te has preguntado, ¿qué pasaría si las pones a prueba? Lo has logrado. Has inventado un nuevo dispositivo. El cual es bastante funcional. Y al parecer nunca nadie había pensado en este. Es así que te preparas. Ya que llevarás tu invento a las autoridades correspondientes, ya que éstas te darán la validación de dicho aparato. Llegas a la residencia de las autoridades, y procedes a hacer la demostración. ¡Vaya! Este invento sí que ha sido bastante avanzado para la época. Lastimosamente. Ha sido demasiado avanzado para la época. Es un brujo. Edad media. Europa. Incidente. La cuna de Judas. Enviado por Marsil y Mili. Sales de la preparatoria. Y te diriges de camino a tu hogar, puesto que el día de hoy tendrás que colgar unas repisas. Llegas a la estación de metro más cercana, y repentinamente un señor. El cual parece un viejito bastante amigable. Te toma del brazo al estar caminando por el pasillo, y te comenta sacando de su bolsillo un boleto de lotería, que ha llegado a la ciudad, puesto que se ha sacado la lotería, y ha venido hasta la ciudad, solo para cambiarlo. Bajas la mirada. Y en efecto. Notas que el señor cuenta con un billete de lotería, el cual está marcado como ganador. El hombre te pregunta. ¿Dónde se encuentra la casa de cambio más cercana, en la cual pueda hacer válido su boleto? Le comentas que unas calles más hacia el norte, se encuentra la casa de cambio más cercana. El señor te comenta. Que estaría muy encantado de poder ir contigo a cambiar este billete. Sin embargo. Su esposa ha venido con él, y se encuentra esperándola. Pero aún no regresa. Por lo cual te ha pedido si puedes ayudarlo a encontrar a su esposa, dentro de la estación de trenes, ya que al ser de una comunidad bastante alejada, no saben cómo funciona el metro. Sales de la estación junto al señor, y proceden a buscar a su esposa. Repentinamente el sujeto. Te comenta que su esposa le ha avisado, que pronto llegará a una camioneta. La cual un vecino les ha prestado, es esa de allá. ¿Qué te parece si vamos, y tú nos guías? Aunque un poco preocupado, dudas de la situación. Sin embargo el señor se ve bastante amigable, como para ser alguien peligroso. Adelante vamos. 2018. Metro Taxqueña. Incidente. El secuestro de Moisés. Enviado por Salam de Ager Lozano. Los tiempos son malos. Los tiempos son oscuros. Una serie de rituales se llevarán a cabo hoy en la Santa Sede, y tú los oficiarás. Estos rituales no son como cualquier otro, puesto que se trata de un exorcismo, a una persona que al parecer, ha sido guiada por entes del bajo plano, ya que esta persona ha causado bastante daño a la sociedad. Procedes a dirigirte hacia las catacumbas de la Santa Sede, ya que no puedes realizar este ritual en otro lugar, por el riesgo que este ritual representa, o que algo pueda salir mal, o inclusive que algo o alguien logre entrar a nuestro plano. Pero, preparas los cálices, el agua bendita, las figuras religiosas, así como las frases en la Biblia. Un cardenal se te acerca, y en una voz baja te pregunta, señor papa, perdone que lo interrumpa, pero solo quiero saber por qué el cuarto se encuentra vacío, si es que vamos a llevar a cabo un exorcismo. Lentamente. Pero seguro de ti mismo. Le respondes. El exorcismo que llevaremos a cabo, es sobre una persona, que no necesariamente estará con nosotros, ya que este ritual no será algo físico, sino algo espiritual. Puesto que esta persona se llama, Adolfo Hitler. 1946. Vaticano. Incidente. El último exorcismo hecho por un papa. Enviado por Eduardo Itzin. La evolución. Durante miles de años, el humano ha evolucionado, y adaptado a nuevos entornos, en los cuales ha tenido que surfear a través de distintas adversidades, y gracias a esto, ha logrado llegar a la cima tecnológica en la cual hoy se encuentra. Llegando también a la cima de la cadena alimenticia, siendo la única especie que ha dominado todos los entornos del planeta, sin embargo, vestigios de lo que alguna vez fue la evolución, todavía permanecen en nuestros cuerpos. Desde pequeñas partes del cuerpo, las cuales solo causan dolor, como las muelas del juicio, o pequeñas protuberancias en la parte baja de la espalda. Lo cual demuestra nuestro avance en la evolución reptiliana, de hace miles de años. Sin embargo hay una cualidad que a pesar de todos los años de evolución, aún persiste en nosotros. Esta pequeña cualidad, es la cualidad de saber o reconocer, cuando algo se asemeja al ser humano. Sin embargo, no lo es. Esta cualidad es conocida en el mundo de la ciencia, como el valle inquietante. El valle inquietante se basa en el reconocimiento de patrones faciales, los cuales nos resultan incómodos al momento de verlos, nos resultan poco familiares, y nos ponen en un estado de alerta. Lo curioso de este caso, es el saber por qué contamos con esta cualidad, ya que la única teoría lógica para esto, es que hace cientos de miles de años, nuestros ancestros tuvieron que luchar contra seres, los cuales pretendían ser humanos. Pero en realidad no lo eran. Y la pregunta, ¿qué o quiénes eran estos seres? ¿Y por qué nos imitaban? ¿Habremos acabado con ellos? ¿O habrán logrado adaptarse, y mejorar sus técnicas de camuflaje, hasta no Nuestros días? Tierra, incidente, el valle inquietante. Enviado por Drossitzin. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.